¡Es hora de brillar! Espero que tu acento no te descubra. Es de Brooklyn, y no lo hará. Hazlo bien, y quizá puedas retirarme. Eso no me inspira, Capitán. Lo harás bien, chico. Ve con cuidado. De acuerdo. Cinco minutos para aterrizar. Luces fuera. No la cagues. Os habéis arriesgado mucho por el general Duca, pero lo habéis logrado y ya saben los resultados. Estoy orgulloso. La resistencia se ha unido a Duca y está lanzando una gran ofensiva, pero Raven Rock aún tiene una baza. El presidente Bolodín está preso en una cárcel cerca de fronteras que no podemos cruzar. Si los patriotas quieren restaurar su gobierno, necesitarán la autoridad adecuada. El general Duca tiene una fuerza preparada para transportar a Bolodín de vuelta a Moscú. Solo tenemos que llegar hasta él. Koushak, confiamos en ti. Te infiltrarás en la prisión, encontrarás a Bolodín y lo sacarás de ahí. Alrededor de una tercera parte del gobierno legítimo ruso ha sido liquidada o ha sido abatida al tratar de huir. Raven Rock mantiene al resto preso en diversas zonas del país. El presidente Bolodín es uno de los afortunados. Lo mantienen con vida con el fin de utilizarlo para ganar legitimidad. Aún no se ha venido abajo, pero debemos sacarlo de allí. Os habéis arriesgado mucho por el general. Para una misión así te conviene algo rápido y silencioso para combate cercano. Una SMG te valdría, pero cuando se arme la gorda te interesa tener un fusil con mira táctica de refuerzo. ¡A la Tierra! ¡A la Tierra! ¡Não, noes un fusil con aire! ¡A la Tierra! ¡A la Tierra! ¡A la Tierra! ¡A la Tierra! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vienen al presidente en una celda de máxima seguridad! ¡Te marcaremos la entrada! ¡Gracias! 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 desde la sala de seguridad. Ve hacia ella. ¡Gracias! 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 становости lesa Sigrid ¡Gracias! culoBric captain Voyager campo Un 병 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Mejor uso el dron terrestre para hallar al presidente. ¡Aquí, chur! No he venido por ti, amigo. Lo siento. No he venido por ti, amigo. Lo siento. No he venido por ti. 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 No he venido por ti.